Bueno amigos, bienvenidos a un cuarto episodio del canal por excelencia de todos los camioneros en los Estados Unidos el canal de Hunter Logistics El día de hoy vamos a hablar un tema que despierta pasiones y que de pronto, por qué no, alguna o muchas discusiones ha causado y es el tema de la salida de la Florida Esto es un tema muy controversial, por lo que hemos querido hacer una serie de dos videos y bueno, no descartamos que en un futuro saquemos un tercero pero para hoy es la parte número uno ¿Qué vas a aprender hoy? ¿Cómo tomar la mejor decisión para salir de la Florida? Segundo, ¿por qué el dispatch, a contrario de lo que solemos creer, no es intuitivo? Es más bien un juego de números Y por último, vamos a aprender lo que significa un tiempo de tránsito en buena zona y por qué eso nos favorece Si yo te preguntara de una manera muy sencilla, ¿con cuál de estas dos cargas te quedarías? ¿Cuál elegirías? Tómate unos 15 segundos para analizar y pensarlo Toma en cuenta que la primera opción termina en un día, la haces en 24 horas Supongamos que estamos un lunes en Miami Bien, ¿cuál de estas dos cargas elegirías? ¿La de Columbia, South Carolina, entregando el día martes y pagando pues 1.200, 1.85 por milla? ¿O te irías más bien con la de Wisconsin? Que aunque entrega el miércoles y paga mejor, pues es una mejor zona ¿Con cuál te irías? Analízalo y déjalo en los comentarios Y ya venimos con la respuesta Te sorprendería lo siguiente En el primer caso, tenemos que salimos de Miami y nos vamos a South Carolina por 1.200 y 1.85 la milla Probablemente esta fue la opción que elegiste, puesto que terminaba primero y paga mejor ¿Por qué no? Sí, pero recuerda que el dispatch no es algo tan intuitivo Fíjate qué pasaría si nosotros, digamos, completamos la ruta de la semana Buscando terminar de nuevo en Florida, que fue el punto donde iniciamos La segunda opción, que para el ejemplo elegimos, fue Florence, South Carolina Que va hacia Wisconsin, ahora sí Son 1.130 millas y un precio de unos 2.300 dólares ¿Por qué? Porque naturalmente queremos estar en la mejor zona del país Entonces tratamos de buscar hacia allá arriba Y esa estaría pagando 2.04 la milla Luego nos vamos a Illinois por 2.55 la milla, 1.200 dólares Y terminamos yendo a Florida El viaje que, pues, obviamente mejor paga porque hay poca gente dispuesta a ir a la Florida normalmente Y está pagando 3 dólares la milla, un total de 4.300 dólares En este escenario, en esta ruta semanal, tendríamos los siguientes totales Habríamos manejado un total de 3.650 millas Y habríamos generado en dinero unos 9.000 dólares Con un promedio por milla, un rate per mile de 2.46 ¿Por qué el rate per mile es muy importante? Porque así se mueve la industria Todos tienen sus precios por millas definidos Entonces nosotros también debemos adaptarnos al lenguaje de la industria ¿Ok? Por ejemplo, en Latinoamérica el lenguaje de las distancias son metros, kilómetros, etc. Entonces hay que adaptarnos a esas medidas Igual, allá en el transporte, pues son millas y precio por milla, más que todo Ahora, ¿qué pasaría si hubieses elegido la opción menos intuitiva? La que de pronto menos sentido común tenía Vamos a ver Salimos el lunes de la Florida, desde Miami Y fuimos de una vez a Wisconsin Esa opción nos pagaba 1.66 la milla Un poco menos de lo que nos pagaba la que iba a South Carolina Entonces, ¿qué haríamos después? Bueno, una vez estamos en Wisconsin Nos podríamos ir de pronto a Illinois Una carga corta, de unas 250 millas Te va a tomar menos de la mitad del día para terminarla Y estaría pagando unos 1.600 dólares En promedio unos 6.4 la milla Estos precios son los más recientes que hemos sacado De todas maneras, acuérdense que los mercados cambian Esto puede cambiar Entonces, no tomen estos precios como, digamos, escrito en piedra Lo que intentamos acá es ver el resultado final y cómo varía Entonces, los precios en realidad es lo de menos Ahora, luego que estamos en Illinois Podríamos de pronto devolvernos a Wisconsin Porque vimos una buena opción Que estaba pagando 1.200, un poco menos de la anterior Pero por unas 200 millas, 50 millas menos Y que estaría pagando un precio por milla de 6 dólares Y para terminar, nos vamos a la Florida Ya iniciamos ¿Y cuál sería esa carga que nos lleva a la Florida? Bueno, una de Wisconsin A Orlando, por poner un ejemplo Y eso serían unas 1.300 millas Por unos 4.800 dólares Lo que sería un poquitito más de unos 3.5 la milla Unos 3.69 para ser exactos Entonces, ¿cómo terminaríamos esta semana? Habríamos terminado esta semana con 3.200 millas manejadas 10.000 dólares en el bolsillo En bruto, es decir, sin hacer ningún pago aún Y 3.12 dólares la milla Al final de nuestra semana Entonces, fíjense Aquí hay un par de conclusiones Que deberíamos sacar La primera Que hay que comparar las rutas Nosotros acá aprendimos Que si nos íbamos directo a Wisconsin Que en principio era la opción menos atractiva Pues terminaríamos Con una ganancia semanal De 1.000 dólares adicionales Habriendo manejado 450 millas menos Lo cual es bastante deseable Mi camión recorre menos Se daña menos Gasto menos en petróleo Pero ingreso más dinero además Entonces Hay que comparar rutas Ahora Si nosotros llevamos este ejemplo al mes Imagínense que ustedes siempre O tú O tu conductor Es de la Florida Y le gusta estar fines de semana en casa Entonces aquí Esto es muy útil ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos este ejemplo En vez de una semana A todo un mes ¿Qué resultado tendríamos? Pues el siguiente Terminarías el mes Con 3.000 dólares Más en tu bolsillo Habiendo recorrido 1.350 millas menos Esto es clave Porque de poquito en poquito Es que uno va sumando Y de estos poquitos Que tú puedes ganar Con estos tips Que aquí te estamos dando ¿Por qué no? De pronto va y te sale Un camión extra Entonces esto es crecimiento Ahora La segunda gran conclusión A tomar Y es No podemos trabajar Carga a carga ¿Por qué? Porque si estamos trabajando Carga a carga Podemos cometer el error De irnos por esa primera opción De South Carolina Que pagaba 1.85 En vez de la 1.66 A Wisconsin Y estaríamos perdiendo La posibilidad De tener 1.000 dólares Adicionales esa semana Y lo peor de todo Nos tocaría manejar más Entonces No es tan conveniente Y por último Y es que Nosotros Al irnos directo A Wisconsin Podríamos verlo De la siguiente manera Y es que estamos comprando Tiempo de tránsito En una buena zona ¿Cómo así que tiempo de tránsito? Pues Wisconsin Es una buena zona Y estaríamos ya allí El miércoles Mientras que si tomamos La de South Carolina Que era la primera opción Y luego nos vamos a Wisconsin Porque es la buena zona Naturalmente vamos a querer Llegar allí Pues nos va a tomar Hasta el día jueves Llegar a la buena zona Y ahí es donde empezarían A entrar nuestras buenas cargas Mientras que si nos vamos directo Pues aprovechamos el tiempo Y estaríamos el miércoles En vez del jueves En una buena zona Y es un día completo Que tu compañía va a tener Digamos Una mejor carga Y ahí está la ganancia Si esto te sirvió Si esto te pareció útil Por favor Déjalo en los comentarios Y comparte el video Para poder llegar A más camioneros como tú Ya que nuestra idea Es mejorar la industria Siempre lo ha sido Y ayudar al transportista Ahora Si algo no te quedó claro Pues también lo puedes dejar En los comentarios Y con muchísimo gusto Yo mismo te voy a responder Entonces Gracias por tu tiempo Esperamos que te suscribas Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!